Muy buenas a todos, hoy nos dejamos de historias y nos vamos a centrar en hacer el pastel de setas Si señor, vamos a hacer la comida ya por fin de nivel 6 para los colonos Vamos a hacer ya los colonos que tengo ganas ya de todo Bueno entonces, necesito muchos, necesito muchos, vale Necesito uno que me tenga el inocente, otro agua, otro mantequilla A su vez haremos hojaldre, que lo guardaremos Y lo utilizaremos para hacer con el hojaldre y el estofado de setas El pastel de setas crudo Que luego habrá que meterlo aquí y hacerlo horneado, vale, listo, venga, pues empecemos Vamos a quitar esto de aquí, a ver, tengo por aquí, donde estás, donde estáis, donde estáis, aquí A ver si me centro ya en la vida con esto Fábrica, espera, vamos a hacer una cosa Para luego poder gestionarlos bien, importante esto A ver, fábrica de, a ver, hojaldre Pero tú vas a hacer la parte, por ejemplo, del harina decente Harina, vale, vamos a poner ahí Harina, vale, perfecto Bien, quiero poner a cada uno a hacer una cosa Así no hay líos, no hay historias y demás Con lo cual tú vas a venir aquí, que ya tengo esto terminado de aquí No, no lo retoqué más y le puse el suelo Pero como ya funciona, pues suficiente Harina decente, pues vas a venir aquí Lo vas a coger a manos llenas Lo vamos a dejar allí Con lo cual va a ser perfectísimo Sigo enredado con el tema de... Del hierro, vale Aún teniendo dos carretillas, no me da de sí Tendré que poner cuatro o cinco, ya lo veréis Hacerme caso, al tiempo Vale, esto a manos llenas Me vas a venir a dejar aquí A lo que viene a ser a manos vacías Continuo Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan Y así, ya está De continuo Después vamos a coger a uno Con un cubo con agua Venga, pues ya está Esto lo hacemos así A manos vacía Para siempre Y ya está Creo que aquí va a ser lo mejor para estas cosas Voy a coger la mantequilla también con el mismo Pero es que no me da la gana Voy a hacerlo cada uno a uno Y punto Vale, vamos a coger el siguiente Vas a ser tú El fabricador De hojaldre Agua Eso es Me vas a pillar Un cubo Pero cubo tocho Estos de aquí Vale, me vas a pillar el cubo Lo vamos a llenar por aquí De agua Perfecto Y lo vamos a dejar aquí Ya está De una Ya está De una Sin más Por favor, la gente que pueda reanimar a este pobrecillo, hombre O este pobre robot Nadie, ¿no? Sí, vale Ya está Perfecto Vale, pues ahora tienes que venirte aquí Y esto me lo vas a hacer una vez Después vas a hacer Sí, vas a venir aquí Y vas a vaciar allí Vas a venir aquí Y vas a vaciar allí Porque son dos, ¿no? Y tenemos tres en total Con lo cual sin problemas Hacemos una vez, una vez, una vez Y ya está Esto lo hacemos una vez Con lo cual luego vienes aquí Esto me lo haces Dos veces Rápido, sencillo Pum, pum Vuelgas dos veces Y ya está Y vuelves al principio Lo único que si tienes las manos llenas No, no, no Miento, miento, miento Miento, miento No, no, no Esto me lo vas a hacer Hasta tener la mano vacía Hasta que se te rompa el cubo Si no, nunca lo vuelves a coger Vale, uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Se te rompe el cubo Vienes aquí Lo trincas, tal Perfecto A correr ¿Y qué hago con el cubo? Pues nada Cojo así y lo barro Siempre se me olvida Darle las cosas a los bots Antes de decirles Empieza a hacer lo tuyo Vale ¿Qué nos queda? La mantequilla Bien Pues ahora vamos a venir Contigo Vas a ser fabricador De mantequilla Ojo Vamos a poner Hojaldre Mantequilla Y lo que entre Uy Mantequil Fabricador de hojaldre Mantequil Un bonito nombre Para ti Vale Pues ahora vas a venir Vas a coger la mantequilla De aquí A mano llenas Y la vas a dejar aquí A mano Así Como si no hubiese un mañana Ahora Otro gestionador Rápido y sencillo Bien Como esto Me la he hecho bien Porque no Sí, sí Porque ya tengo aquí una Vale, correcto Vale, entonces está La cuestión Ahora necesito Un bot Que guarde El hojaldre Vale, vale, vale Tú vas a ser diferente Te voy a poner más grande A ver, siéntate la vida ¿Dónde vamos? Por aquí Vale, tú vas a ser El organizador De hojaldre Entonces tú, crack Lo que vas a hacer Es lo siguiente Vamos a coger el hojaldre Una vez O sea, es que De uno en uno Ni me preocupa O a manos llenas Lo que pasa Que si le hago a manos llenas Hasta que no haya seis De uno en uno Venga Y me lo vas a dejar aquí Ya está Ay Ah Una vez Una vez De uno en uno Es que ni me preocupa De uno en uno Ni preocupa Preocupo estoy yo Vale, vamos a necesitar a uno Que me coja El hojaldre Y el estofado Vale, este sí O cojo dos más Que uno traiga una cosa Que uno traiga la otra Porque es que esta va a ser La comida para todos Los colonos de nivel seis O de nivel cuatro O sea, cinco Perdón ¿En qué nivel estamos? Los colonos de nivel seis ¿Eh? Entonces Si puedo hacer lo que sea Más rápido Vale, dos más Dos más Dos más Dos más Tengo, tengo Tengo de momento Tengo de momento Vale, tengo Pero ¿Qué vamos a hacer Con la vida? ¿Cómo se llama esto? Pastel de setas Vamos a hacer El pastel 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 De setas Eso Te voy a poner lo de fabricar No hace falta Pero te lo voy a poner Vale Entonces Lo siguiente Necesitamos Tres estofados Con lo cual Es este Estofado de setas Tiene todo lo demás Está vacío Cuando tenía que estar Tienísimo Pero es que veis Estos están parados Estos están parados ¿Por qué? Porque se le va la olla Y no hace las cosas Que tiene que hacer En fin Vale, vas a coger La mano llena Y me lo vas a dejar Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Madre mía Es que se le hunde las ruedas En el suelo Al monopatín Aún no puedo hacer El siguiente Tengo aquí un cafecillo Pero voy viviendo Con vuestro permiso Eso es Venga, vamos 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 ¿Lo tienes? Ahí está Ahí estamos Venga A manos vacías Con lo cual Le vas a dar caña Para siempre Vale Otro más Ahora tengo que hacer Otro que me deje el hojado Un poquito más Aquí Tú me vas a Fabrica Pastel Setas O jade El otro no le he puesto Nada Pero bueno Más o menos Así que tú ahora Me vas a venir aquí Me vas a coger esto A manos llenas Sí, a manos llenas Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Imagina porque lo coge De tres en tres O sea Lo necesitamos de tres en tres Eso es Si me pongo tu en uno Me eternizo Vale, pues ya está Venga El primero Te lo hago yo Caraca Ahí estamos Vale Y ya tenemos El pastel De setas crudo Vale Este pastel Se guarda en cajas Con lo cual Vas a coger el pastel Lo vas a meter aquí Tenemos que traernos Platos De los gordos Platos De los gordos De los gordos 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 Bien Necesitaríamos Hacer una carretilla Y traerlos Y demás Y hacerlo con platos Gordos Gordos ¿Cómo va? A ver Tema de arcilla Platos gordos Aquí los tengo ¿Dónde están? Plato de arcilla 40 Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a agilizar el trámite ¿Vale? Porque como tengo ya Tengo que poner Un bot Que Que les dé caña aquí Tengo que poner un bot Que les dé caña en esta zona No tengo ninguno O este es el recuperador A ver No Ese no es el recuperador Bueno Vente tú Dale caña Y ya pondré uno más adelante Vale Varias cosillas Mientras me vengo para acá Han hecho una especie De actualización En el cual Bueno Están haciendo un sorteo Para cual O quien Haga un Un mod ¿Vale? Del juego Le regalan dos tazas Ahora bueno El sorteo Todo el mundo jugará Todo el mundo hará Todo el que sepa Claro Y ya está Entonces cuando han metido eso Han toqueteado un par de cosas Por ejemplo Cuando señalas un bot Han cambiado la carita De venid a mi Y le han puesto la carita Si no recuerdo mal Lo mejor es que no me he fijado antes O ya estaba Lo he dicho Y se me ha olvidado Luego veo muchos iconos De 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 trabajando ¿Sabes? De con el Con el relojito pensando La verdad es que no me he parado A mirar las notas de parche Ni nada Tendré que echarle un vistazo rápido A ver No va a haber ninguno Aquí ¿Ves? Con el relojito este Yo no sé si es como En espera Porque también he visto Con el relojito Moviéndose de un lado a otro ¿Sabéis? Como os digo Entonces No me queda claro del todo Si es en espera O es currando O No sé qué es Tiene pinta que sea como espera Lo he visto en más sitios Pero por el motivo que sea Ya no lo tiene puesto Bueno da igual El caso es que hay iconitos nuevos Y cosas de esas Y ya está Estos son los de siempre Que los mismos ya estaban Y por lo que sea Me he fijado ahora ¿Sabes? Después de setenta capítulos Todo sea eso Ja, ja Ya estamos con el engranaje decente Bueno a ver Vamos a hacerte lo solo nuestro Vale Ya estamos por aquí ¿No? Vale Teníamos que sacar Un par de bots más Esa era mi idea Cuando me he venido para acá Vale Entonces ahora ya con esto Nos vamos viniendo para acá Oh Vale Vamos a coger uno Ya que organice eso Por Dios A ver Les ha puesto ya la botta a todos Tú que ya las tienes Te vienes para acá Majete Porque tú vas a ser Pastel de setas crudo Vale Guarda 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 Pastel De setas Crudo Casi tiro De café Cosas mías Vale Ahí lo tenemos Entonces Ahora Vente para acá Par Que si no luego se me queda frío Me pasa siempre lo mismo A manos llenas Lo vas a traer para acá A manos llenas Que cuanto ocupa esto Ocho huecos Ocupa uno Ojo Pues espérate Porque no sé si va a poder Si pueden moverlo ¿No? Si Bueno Pueden moverlo A duras penas Pero pueden moverlo Ocho huecazos Ocupa esto Pero que dices Estos son palos Voy a tronchos ¿Eh? O que Bueno Manos vacías Y para siempre Dale Dale caña A ver si realmente puede O no puede Si que puede Vale 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 Ocho huecos Loco Esto le he dado Al que no es No No Eh A ver Ah Hacemos más rápido Así verás Vente para abajo Eh Pastel de setas crudo Claro Le he puesto que lo deje En el de hojaldre No no Dejalo aquí Ahí está Vale Te voy a ayudar a meter yo uno Pero he visto que ya lo has podido meter tú Con lo cual Sin problema ¿Vale? Ahí va bien la cosa ¿No? Entonces ya está Ahora Lo que tenemos que hacer aquí es Coger Y meter Platos Tengo que traerme platos Vamos a ir a por los platos Los platos Podemos poner Una Si me dejas Una Caja Ahí Eso es Vamos a pillar otro bot Tú por ejemplo Organizador De platos Ok Vamos a poner grandes Grandes Enormes Gigantes Estaba pensando en el enorme Bueno A ver Son Estos platos grandes Ok Vente tú para acá Y mientras viene para acá Le doy otro traguito Vale Y listo Así que vamos a ver Tengo que coger los platos Ahora los voy a llevar A mano Que de hecho Vamos a coger uno Déjamelo aquí Ocupa tres huecos O sea que puede llevar Dos platos Que lento es esto Bueno Eh A ver Para crack ¿Dónde está el bot? Que no puedo Porque no puedo Ojo Ojo que he cogido A este No No sé si que estoy demasiado lejos ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado? Ojo 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 Es cosa mía O tiene un bot A ver A ver Bueno este se ha quedado grillado Vale Pero A ver ¿Dónde está este? Ah Ah que he cogido el que tiene en las manos Tócate las narices Loco No podía haber otro No No podía haber otro No He cogido el que tiene en las manos Claro Me estaba rayando O sea Me estaba rayando No Lo siguiente Tócate las narices Que he cogido el que tenía en las manos Claro Así no podía ni cogerlo Ni seguirme Ni nada Eh Organizador De platos Bueno no Espérate Hemos dicho que íbamos a hacerlo mejor Vale 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 Perdonad por 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 esta cosa rara Que ha ocurrido ahora Vale No vamos a venir para arriba Vamos a coger Y vamos a meterle al bot Como lo de las carretillas de metal Lo tengo grabado Lo que voy a hacer es Sacarlo Ponerle las instrucciones Y Le cambiaré de zonas Y eso evidentemente Vale Es un poquito trajín Pero Si yo le meto Carretilla Es Vale Entonces ahora lo que tengo que hacer Es cambiarle Dos cuestiones Una Esto ¿Dónde está? Aquí Bueno pues esta zona La vamos a cambiar Aquí abajo Vale Te vamos a poner En esta zona de aquí Vale Que busque una carretilla En esta zona Perfecto Esto queda guay ¿No? Buscas una carretilla Que esté aquí Bien Y luego Te vas a mover Hasta Aquí ¿Me meto hasta la cocina? No Le vamos a poner en la puerta Te vas a mover Hasta aquí Yo puedo moverlo Hasta que llegue aquí El muñecajo Y luego La vuelta Mineral metánico Se llene Que no va a ser mineral Esto va a ser Esta caja ¿Vale? Hasta que esa caja Se llene Hasta que ya no haya nada Hasta que ya no haya nada Y aquí tengo que señalar Bueno esto tengo que señalar La carretilla ¿Vale? Pero bueno Esto ya podemos ponerlo aquí Y la segunda opción Que le vamos a meter aquí Es Venirse Hasta Aquí ¿Vale? Ahora cojo una carretilla La traigo a esta zona Y en un principio Todo debe funcionar bien ¿Vale? Parece que no Pero sí Y a esto lo que tengo que ponerle Es la carretilla Seleccionar aquí la carretilla En vez de la caja Y ya está Vale Esto lo pongo aquí Entonces ahora Lo que nos vamos a hacer es Hacemos así Le voy a decir que se me venga para acá ¿Vale? Quédate ahí quieto Me voy a por una carretilla Y esto era con el control ¿No? Ahí estamos Vale Pues me cojo la carretilla Me vengo a esta zona de aquí Y solo tengo que coger a un bot Que la llene y la vacíe Y ya está Eso es Vente para acá Vale Esto lo tenemos Lo tenemos Esto ya va Va rodado Sobre ruedas Vente para acá Eso es Tira por el agua Que es lo más rápido Efectivamente Tú sin problemas A lo tuyo Tú tranquilo Tú gestiónate como quieras Con calma Con calma Bueno como para que veáis Estoy continuamente sin minerales Vengo con dos carretillas Están yendo y viniendo Dos carretillas continuamente Pero no dan abasto Que por cierto Ah sí La otra ya está volviendo Esta está aquí Pero es que no dan abasto Se voy a tener que poner Más carretillas todavía Es que es exagerado Incluso por ponerle un suelo Para que vaya más rápido ¿Sabes? Ponerle todo esto de suelo Para que vayan y vengan mucho más rápido Sería la leche ¿no? Uf Espérate Que me lo planteé Bueno voy a centrarme Voy a centrarme Vale ya está ¿no? Suelta esto Vale Entonces tú Tienes que Hasta que esto Se llene Y hasta que esto Se vacíe Y play Vas a ser No sé Que he puesto Carretilla Platos Gracias Vale Me vale con eso Lo único que Esta es Hasta que se llene Hasta que se llene Sería moverte aquí Crack ¿No? Te vas para arriba Pero en realidad Vamos a cambiar los puntos De moverse Efectivamente Vamos a hacer una cosa Saco esto aquí Esto está aquí Esto está aquí Y vuelta para abajo ¿no? Vale Tú ahí lo tienes Tú ahí lo llevas Todo tuyo para ti Para siempre Vamos a buscar A otro de estos Me hubiese gustado Uno de los grandes Pero bueno Lo tengo por aquí Estos Pues por aquí Y tú vas a ser El que organice Carretilla Platos Platos Vamos a quitarle Vamos a poner carretilla Le quitamos Una E Y ponemos Eso sí Ya está Así ya Si hay más o menos Entiende Voy a poner carretilla O carretí Y al final ya me saldrá Con lo cual está bien Vale O eso espero Dicho esto Vamos para abajo Viene para aquí Un poquito más arriba Eso es Entonces ahora Vas a venir a coger Un plato de arcilla Grande Este ya es el cocinado Vas a trincar de esto A manos llenas Y no me digas Que me la han llenado Con cuincor de arcilla ¡Ah! ¿Me la han llenado Con cuincor de arcilla? No me lo puedo creer Pues que están los dos pegados Y han coincidido En el mismo punto Quiero esperar a que se vaya Porque es que no veo El otro con cuincor de arcilla ¿Sabes? Ah sí Mira la otra carretilla Está aquí Vale pues Tenemos que cambiarle de zona Tenemos que cambiarle de zona Porque si no Lo rellenan con cuincor de arcilla ¡Ah! O pues Vale Que final más inesperado ¿No? Vale, vale, vale Esto ha sido Inesperado Cuanto menos Porque claro Este ahora se va a venir aquí ¿No? Ahora coge el camino Pum 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 Y llega hasta allí Efectivamente Y hasta que no le vacíen Claro El problema es que no le va a vaciar nadie ¡Se nos ha complicado la cosa! Y para siempre ¿Vale? Aquí te van a llenar Ya está Esto debería ser Ya nice Vamos a venir aquí Toma, te voy a ayudar yo con este Y lo quitamos ya del medio Vale Son 10 O sea, le podemos cargar con 10 nada más Madre mía, niño No es que vayamos a llevar muchos Pero bueno Y tú, crack Vas a ser el que organice Los platos Grandes En la cocina A manos llenas Y lo vas a dejar Aquí A lo mejor Muevo aquí el cajón Porque todo Tener que dar toda la vuelta Bueno, ya iremos Mientras me lo dejo ahí Y si veo que tarda un poco más Lo muevo aquí al lado Y ya está Lo pongo aquí al lado Mirando para allá Y listo A manos vacías Para siempre Dale calle Vale, con esta parte Ya tendríamos que tener Pues el hojaldre Ya está listo ¿No? Vienen aquí Pum, pum Falta harina Que la harina la va cogiendo De aquí Que por el motivo que sea No trae harina Porque tarda ¿Vale? Son paseos largos Y tarda Bueno, ya gestionaremos Como agilizarlo Cuando esté todo aquí Más cerca De hecho la idea Es agrandar esto Y ponerlo todo aquí Pero bueno Entonces Eso ya va fluyendo ¿Vale? Por lo menos no están atascados Va fluyendo ¿A qué hace esto? Hace el hojaldre Que lo metemos aquí Junto con ¿Por qué no meten aquí el hojaldre? Hay 15 ¿Por qué no metes aquí el hojaldre? ¿Veis lo que os digo? Si es coger hojaldre O sea Organizador de hojaldre Y esto era el pastel Vale, parece que ya solucionó el tema Ya lo he encontrado Era este El fabricador Ya lo he perdido El de Fabrica pastel de setas La parte de hojaldre Por lo que sea Estaba aquí parado el crack Y ya está Todo solucionado Bien Entonces ¿Qué nos quedaba? Básicamente Coger Tanto los platos Que están aquí Como la Como el pastel crudo Meterlo todo aquí junto Y ya está Para eso necesito Otra caja Otra caja Pero para eso voy a mover Esto Uno más para acá Esto Uno más para acá Y aquí te voy a meter Así te quitas de en medio Caraca Va Eso es Entonces minimizo esto Me vengo para acá Y tú Vas a ser El fabricador ¿Cómo se llamaba esto exactamente? Pastel de setas Aquí Pastel De setas A secas ¡Pum! Ahí Lo puedo poner horneado Pero bueno, vale Entonces la cosa está En que necesitas un plato Vale Vienes Trincas un plato Lo dejas Trincas uno de estos Y lo dejas Ni me complico la vida Vale Eso es Esto me lo vas a hacer Una vez Y luego me vas a coger Esto Y me lo vas a dejar Tanque aquí Eso es Y eso me lo vas a hacer También Una Una vez Ya sabéis que no hace falta Poner aquí un bucle Pero a mí me gusta Ya son costumbres Ya está Vale Pues acabamos de terminar De fabricar La comida De nivel 6 Pastel de setas Cuando ya tengamos Dejar esto Que el proceso siga Y cuando ya tengamos Aquí unos cuantos De hecho A ver 35 Vale Están aquí descargando Con lo cual los platos suben Cuando ya tenga aquí Pues la caja Bastantes y demás Empezaré a darles de comer Con lo cual ya empezaremos A ganar los moacks De millones ¿Era? O de No recuerdo cuántos moacks Daba esta gente Pero era una burrada ¿Cuántos moacks daba esta gente? 100.000 Vale, vale, vale Son 100.000 Ojito Es que con 100.000 Ojito, eh Bueno, pues ya está Dicho y hecho Ha durado Ha estado entretenido La cosa va un poco lenta Por la harina decente Vale La harina decente Ahora mismo es lo que Relentiza un poco la producción Pero bueno, está bien Estofado tenemos Ojalá le vamos produciendo Poco a poco Y al final tenemos Lo necesario Para hacer El pastel de setas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao Yo sigo aquí con mi cafecita Yo sigo aquí con mi cafecita